El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó a la unidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues respalda la seguridad de mil millones de personas. En el marco del 70 aniversario de la creación de la Alianza y en medio de la pugna entre Estados Unidos y Francia, subrayó que todos los líderes son conscientes de la importancia de la OTAN para la seguridad colectiva. Al abrir la segunda jornada de la cumbre de la Alianza Atlántica que se realiza en un hotel de Watford, al noroeste de Londres, insistió en reforzar la unidad dentro de la OTAN, alianza a la que definió como un gran escudo de solidaridad que protege a 29 países y mil millones de personas. Johnson recordó que la esencia de la OTAN está contenida en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Si uno es atacado, los demás saldrán en su defensa. Las fisuras en la OTAN quedaron al descubierto al inicio de la cumbre de dos días, cuando los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Emmanuel Macron, de Francia, se enfrentaron por las críticas del mandatario galo a la Alianza y la operación de Turquía en el norte de Siria. La ofensiva turca sobre las milicias kurdas en el norte de Siria ha originado las mayores diferencias dentro de la Alianza desde la guerra de Irak. Macron reiteró su polémica declaración sobre la muerte cerebral de la OTAN por su pasividad, mientras Trump las calificó como insultantes. Morales Música 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 ¡Suscríbete!